La delegación deportiva estadounidense logró conseguir su presea número 100 y así se consolidan como la representación más condecorada en esta edición de los Juegos Olímpicos. Con una diferencia de casi 50 metales con respecto al segundo lugar que tiene 56, Reino Unido y China son el segundo y tercer puesto respectivamente. En el día número 13 de la competencia, Estados Unidos se colgó tres insignias doradas seguido por las delegaciones japonesa, alemana, húngara, cubana, croata y brasileña, que se colgaron solo un metal de oro. La delegación mexicana hizo un buen trabajo al conseguir buenas marcas. Paola Espinosa ocupó el cuarto lugar en la final de clavados desde la plataforma de los 10 metros. El triatleta Crisanto Grajales obtuvo una marca histórica para México, quedando en doceavo lugar en dicha disciplina y el pugilista Misael El Chino Rodríguez obtuvo la primera presea para México y se subirá al podio este sábado como tercer lugar. Notimex.